Vamos en esta parte del programa a hablar con un ingeniero estructural, Leonardo Reyes Madera. Hablaremos con él, bueno, de diversos tópicos, entre ellos la situación de las estructuras en República Dominicana ante un posible sismo. O sea que hoy estaremos, tanto edificios, puentes, muros, presas, túneles y demás obras civiles, estaremos abordando con nuestro invitado en este momento. Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo no? Así es, usted dirige una institución, si usted pudiera ayudarnos para que nuestra memoria, esa institución, las siglas, se nos queden en nuestra memoria, ¿no? Bueno, la sigla es ONES-BIE. ONES-BIE. Y traduciendo lo que significa eso, ¿verdad? Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Perfecto. Hablábamos fuera de cámara de su paso por las aulas como docente en esta materia, ¿no? ¿Cómo está la preparación? Quiero empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo está la preparación de los recién graduados en el área de, de repente, la ingeniería civil, pero basados en el conocimiento pleno de esta materia que usted, pues, tuvo a bien prepararse fuera de República Dominicana para hoy tener el aval de este conocimiento? Un poquito más la pila y comenzar a formar a nivel de conciencia los profesionales, tanto de la ingeniería como de la arquitectura. Porque yo siento que nos hemos quedado atrás en el sentido de que seguimos impartiendo una docencia para formar profesionales en el área, como si fueran los vientos y los terremotos como si fueran algo cultural, no como algo que nosotros necesitamos introducirlo dentro de nuestro espíritu, de nuestro ambiente, que sea del diario vivir. Entonces, todavía seguimos dando, impartiendo docencia, diciéndole a los estudiantes, mira que el viento es una fuertecita que te empuja uniformemente o que es una fuertecita en cada piso. Nosotros vivimos en un país sísmico, entonces nosotros necesitamos desde chiquiticos, que nuestros niños, nuestros jóvenes en el bachillerato, que nuestros estudiantes universitarios, pues, traigan ese nivel de conciencia. Porque solo así, tú vas a asimilar y vas a sentir y vas a tomar como parte de tu responsabilidad cuando tú hagas un diseño de una edificación, donde tú entiendas que eso lo puedes vivir tú, lo puedes vivir tu mamá o tu hermano o tu tío o cualquier familiar o amigo y tú debes estar consciente de que eso que tú estás concibiendo y estás analizando y estás diseñando y estás construyendo le va a garantizar la vida a esas personas. Entonces, cuando nos alejamos, cuando alejamos la academia de lo que es realmente la realidad y nos limitamos fundamentalmente a seguir esquematizando las cosas, el profesional que sale de ahí te dice, no, no, yo manejo eso porque yo uso un programa y lo hace, pero no tiene ni la más ligera sospecha de ni siquiera de lo que hace el programa y mucho menos la razón del por qué él tiene que conocer nuestra realidad. ¿Cuán preparado, a propósito de realidad, cuán preparado usted siente que estamos acá en el país? Cuando hablo de estamos, hablo de República Dominicana, por supuesto, circunscribiéndonos al factor país. En esa materia sismológica, ¿por qué? De alguna u otra manera, a medida que quizás no vivimos en un espacio que lo tenemos constantemente, pero la semana pasada teníamos un invitado que hablaba de esas fallas que circulan por acá dentro de nuestro área de pronóstico y que pueden sorprendernos en algún momento. Entonces, de repente, esas edificaciones nuestras, usted como ingeniero estructural, ¿qué podemos decir? Mira, yo entiendo que la ingeniería sísmica ha avanzado en el país, sería insensato de mi parte decirte que no, porque vamos a ver en el 79, por ejemplo, se creó el primer reglamento sísmico. ¿Por qué? Porque no teníamos, o sea, vivíamos en un país sísmico, pero no teníamos un reglamento que introdujera los efectos de los terremotos en el diseño de las edificaciones. Entonces, del 79 hacia atrás, sí tenemos una masa edificada de unos 50 años, muy vulnerable, porque sencillamente en esa época no se contemplaba el efecto de los terremotos en las edificaciones. Luego de eso, pasamos 31 años, aproximadamente 30 años, para nosotros ser capaces de volver a tomar esa información, actualizarla y entonces generar otro código sísmico. Entonces, ¿qué significa eso? Que del 79 hacia acá, todas las edificaciones de cuatro pisos o más que se hayan hecho en el país hasta el 79, y desde un piso o más desde el 2010 hasta hoy, necesariamente tienen que haber considerado la fuerza sísmica. ¿Qué hace que cambien esos códigos sísmicos? Lo que pasa es que la ingeniería sísmica es algo muy vivo y como la Tierra se vive, vive haciendo sus desahogos, como yo le llamo. Sí, sí, claro, muy bien aplicado. En diferentes lugares. Esto es un prueba y error, prueba y error, prueba y error. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. México 85. En el 1970, el ACI, es decir, el Instituto Americano del Concreto, que son las normas que nos rigen a nosotros en el diseño de los elementos estructurales, tenía 15 años demostrándole al mundo que el sistema eran los famosos vigas y columnas, o sea, los pórticos dúctiles. ¿Qué significa eso? Bueno, un esqueleto que tú haces y mientras más flexible que pueda irse por un lado y para otro, entonces se disipa más el movimiento sísmico que le entra por su base y tú vas a tener una edificación más segura. Pero, ¿qué pasó en México? Que esos elementos fueron tan flexibles que se desplazaron tanto que el mismo peso propio los tumbó. Porque si tu centro de gravedad es este, si esa resultante que es el peso tuyo se te sale del tercio, de ese tercio medio, se sale para acá o para allá, tú te caes. Entonces, ¿qué pasa? Creíamos que ya teníamos resuelto eso. Sin embargo, en México se dio la situación, ven acá. Y entonces, estamos haciendo la cosa tan flexible que nosotros mismos cuando viene el terremoto estamos provocando que se caigan. Ah, no, entonces le dan para atrás la película. Y viene y aparece un investigador llamado Mark Fintel y se pone a estudiar diferentes terremotos de los 30 años de ahí para atrás. Y dice, pero señores, miren, qué coincidencia. Ahora sucede que los edificios que tienen paredes de concreto armado sobrepasaron a los terremotos, aunque tenían los pórticos. Y comienza a ir preguntas, ¿serán esos elementos la respuesta para que no se nos caigan los edificios? Pero sucede que hasta ese momento nosotros no teníamos ni conocíamos absolutamente nada de cómo se comportaban esas paredes. Fíjate que hoy el ACI, el último ACI del 2019, es que nos da las primeras pinceladas de un nivel de conciencia, del conocimiento, del comportamiento de esas paredes. Entonces ya hoy, tú ves que los detalles han cambiado dramáticamente. Estructuralmente. Estructuralmente. ¿Por qué? Porque sucede que tú puedes tener una pared, pero si tú no amarras bien la amarilla, tú sabes que el hormigón no se agarra solo. Si tú comienzas a menear una pared de hormigón o una columna de hormigón, si no tienes la amarilla y tienes los aros, que son los que lo confinan y evitan que se salga, el hormigón no te aguanta nada. Usted menciona a propósito de Max Finter, y hay una frase aquí de Max Finter precisamente que dice, pones en inglés, Es como que de repente la falla me hizo descubrir que había un fallo. Mira, increíble, ¿eh? Interesante. Sí, sí, sí. La principal falla de México 86 fue en el DF que se... O sea, el efecto fue en Michoacán, 400 kilómetros de Ciudad México. Por eso, ese fue un fenómeno... Mira, ese terremoto nos enseñó tantas cosas. Sí. Porque fíjate, existen lo que se llama leyes de atenuación. ¿Qué significa eso? Que si hay un terremoto en la fosa de los muertos aquí, por ejemplo, se supone que ya en Santiago no debe llegar nada, porque las ondas según van... Ondeando. Ondeando, se van transmitiendo a través de la corteza y de la superficie, pues sencillamente su efecto lo van perdiendo. Claro. Pero este fue a 400 kilómetros de Ciudad México. De Ciudad México. Pero... Y fue un terremoto de 8. De 8 ya. Al año siguiente hicieron el Mundial del 86. Se arriesgaron los mexicanos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a ellos no pasó nada. El Mundial del Fútbol no. ¿Qué no pasó nada? ¿Qué pasó? Que uno... Diego Maradona y Argentina ganaron su segunda Copa del Mundo. Reyes, yo recuerdo que usted fue a la empresa de generación hidroeléctrica y fue un conversatorio muy interesante. Voy a tratar de simular o recrear aquello que vivimos en EGI. Le voy a preguntar por varios edificios. Si usted me dice si están preparados para un sismo. Porque hay experto, colega suyo, que aseguran que en la isla de la española lo que ha pasado en Haití viene una réplica para República Dominicana, ¿no? Le voy a preguntar por el edificio El Huacal. ¿Es cierto que tiene unos sprints y está totalmente capacitado? Quiero decir, no, El Huacal no. El Banco Central está preparado para un sismo 7.5, 8, no sé de cuál intensidad preguntarle. Mira, yo no te puedo dar ese tipo de detalles porque yo no sería insensato de mi parte de hablarte de algo que yo no conozco, ¿no? Lo único que yo te puedo decir es lo siguiente. Si nosotros, esos edificios, ambos de los que mencionaste, fueron construidos por la década de los 70, por ahí, yo recuerdo que El Huacal fue como en el 74, 75. Tuve la suerte de que uno de mis profesores, el ingeniero Rafael Marión Landés, fue el diseñador estructural. Y él me daba clase, entonces, el día de ahí salía corriendo para la obra. Y tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia, aunque fuese en el aula con él, ¿no? Y esos edificios en su época, tanto ese como el del Banco Central, fueron edificios que se adelantaron al tiempo. Y fueron edificios que, aunque no se tenía como se tiene hoy el nivel de exigencia, en términos de los detalles, para absorber y disipar energía, ahí están. Entonces, si tú te pones a ver y me preguntas, ¿ese edificio aguantará o no un terremoto? Yo no te puedo decir. Yo digo que hay un terremoto para cada edificio. Yo te lo digo al revés. Ahora bien, ¿qué es lo sensato? Sin cuestionar si están bien o no están bien. Porque esto no es un asunto de que yo creo o yo imagino. Esto es un asunto de que, por ejemplo, hoy tenemos un código que dice todos los elementos de concreto armado deben de venir desde el suelo, desde la fundación. Entonces, nos ponemos a ver el huacal y tú ves que tiene dos paredes enormes de 14 pisos, pero que vienen del segundo piso. Entonces, tú dices, ok, puede que venga el terremoto y ese sea el único edificio que quede en pie. Efectivamente. Pero el reglamento dice que si yo voy a calcular ese edificio hoy, yo debo de aumentar un poco la fuerza síndica. Otra situación de ese edificio solamente tiene dos líneas de columna. O sea, a lo largo son dos líneas de columna, luego de frente tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, en la columna. Entonces, el reglamento dice, de ahora en adelante deben ser mínimo tres. Entonces, no es que tú no puedes hacer dos, pero si tú haces dos, tienes que aumentar un poquito más la fuerza sísmica. Entonces, ya tú tienes dos penalizaciones que tuviese ese edificio si lo fuéramos a construir hoy. Entonces, ¿qué es lo que procede? Decir, bueno, vamos a hacer un análisis de este edificio, ya no solamente con la aplicación del código, sino con los métodos más sofisticados que hoy disponemos que no se disponían en esa época. Y que resulten efectivos. Y que resulten efectivos. Entonces, tú puedes tener un diagnóstico real y ver, no, no, este edificio, olvídate que aunque tenga nada más de líneas y no vengan los muros desde abajo, no tiene ningún problema. O mira, si viene un terremoto de tanto desde aquí de la Fuerza de los Muertos, o del Canal de la Mona, o de la Falla Setentrional, o de la Enriquillo en el sur, podría tener problemas. Pero si tú le haces esto, o le ponen una fibra de carbono aquí, o le ponen un elemento de concreto en otro lado, el edificio tú lo vas a garantizar porque tú tienes 15 oficinas públicas mínimas ahí. Entonces, esa es la filosofía de diseño. Y ese es el enfoque que se le da en la realidad, en la actualidad, a toda edificación existente. Si nos vamos al Banco Central, es lo mismo. Las paredes de concreto del Banco Central nacen del segundo piso, no vienen desde abajo. Entonces, solamente por ese concepto, esos edificios deben de ser evaluados, porque son un edificio demasiado importante para la República Dominicana. Usted me decía, fuera de pantalla, cuando hablábamos al inicio, de la calidad con el que salen los egresados de la carrera de Ingeniería Civil, aquí en República Dominicana, usted como docente, ¿no? y me decía, óyeme, los ingenieros que salen de las aulas de República Dominicana están preparados para lo que sea. ¿Me vas a responder por qué? Y lo segundo, es que estamos viendo en las últimas dos décadas, está, de repente, Santo Domingo y Santiago, ciudades verticales, o sea, pero en donde un edificio compite con el otro, y así van también compitiendo en altura. Entonces, ¿preocupa eso? ¿O simplemente nos estamos volviendo quizás un tanto muy, demasiado, hipercosmopolita? Fíjate, yo te digo a ti que la suerte es que tenemos códigos. Ese código del 2010 te da a ti un criterio de diseño que definitivamente te produce edificaciones más seguras. O sea, tu única incertidumbre podría ser la calidad de la construcción, y yo no creo que ningún ingeniero en este país quiera juzgársela no tomando en cuenta la seguridad de la edificación con edificios tan altos. Podríamos estar pensando en si se aplicó correctamente el código, si no se aplicó, si pasó bien o no pasó bien por el Ministerio de Obras Públicas, que aquí revisa eso. Pero todas las edificaciones altas que tenemos aquí, gracias a Dios tienen, de una manera u otra, aplicado el criterio del diseño sísmico. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos un laboratorio, hagámosle cuenta que lo que tenemos aquí es una mesa vibratoria, a escala natural, que en lugar de tu irte, por ejemplo, a la Universidad de California en San Diego y coger un edificio de cinco pisos, a escala natural y montarlo ahí y amaquearlo con un terremoto, aquí lo tenemos natural. Entonces, cuando venga el terremoto, que no necesariamente es una réplica de la DIT, sino que tenemos muchas zonas acumulando energía en este lado de la isla, cuando llegue ese fenómeno, nosotros vamos a poder apreciar qué pasó con esos edificios, si se comportaron bien, si algunos colapsaron, si algunos sufrieron daño. Pero la tranquilidad y la esperanza que nosotros tenemos es que, por lo menos, si son edificios de más de cuatro pisos, tienen consideraciones de los códigos sísmicos, o del 79 o del 2010. Pero que incluso estaba leyendo, porque este del 2010 llevó cinco años para estudiar lo que serían las nuevas implicaciones que traerá consigo su promulgación. O sea, que imagínese usted, estamos hablando de repente hoy día, 11 años después, ¿qué tanto habría que revisarse luego? Porque así, de manera sistemática, también van cambiando. Claro, lo que pretendemos es que en la nueva actualización de ese reglamento, los aspectos que no estaban muy claros para la implementación correcta al usuario, porque recuerda que el usuario de un reglamento no es un especialista, es un ingeniero normal, común, corriente, que sale y es el que está ejerciendo la profesión. Entonces, lo que estamos esperando es que en esa actualización, esos puntos específicos se aclaren y segundo, que se incluyan ya de una manera detallada procedimientos más modernos, más recientes, que nos dan a nosotros un poquito más de credibilidad y un poquito más de seguridad de lo que estamos haciendo. porque en esto siempre habrá que caer de atrás, cada vez que hay un terremoto en otro país, hay que ir a aprender, entonces tú fíjate que eso se llena de investigadores y está todo el mundo averiguando, espérate que yo puse, yo dije que esto era así en este código, no, ahora es del otro lado, que la varilla de la columna era para afuera, no, ahora es para adentro. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué? Entonces, eso quiere decir que lo que yo hice está mal, que se va a caer. No, no es eso. Es que en esto hay dos aspectos que nosotros tenemos que, tenemos que estar con, vivir con ellos. Humildad y ser abiertos. ¿Por qué? Humildad porque si cambió la regla de juego, ¿qué vamos a hacer? Flexible. No podemos hacer otra vez el país ni la ciudad. Ahora, tú sí tienes la oportunidad de decir, déjame ver si este edificio donde yo vivo satisface los nuevos requerimientos de un diseño sísmico. Ah, mira, aquí puede haber un problema. Entonces, vamos juntando todo, cogemos un préstamo en el banco y vamos a ponerle los elementos que necesitamos. Pero, ¿qué pasa? Todavía la mentalidad nuestra dice, no, a mi edificio tú no me le vas a poner la mano porque entonces va a perder valor porque van a decir que tiene problemas. porque ya me ha pasado. Yo he evaluado algunos edificios y dije, no, 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 olvidé hacer eso. Que si nosotros le comenzamos a poner cosas de edificio, ahí nos fuñimos porque ya nadie va a querer mudarse aquí. Leonardo, finalmente, ingeniero Leonardo Reyes es en madera, gracias por venir, pero tengo, para finalizar, bien breve, bien breve, porque se acabó el tiempo y tenemos, pues, otros segmentos que desarrollar. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables en el hemisferio? Te voy a mencionar, ya mencionaste México, te voy a mencionar Chile, donde se ha registrado. ¿Y entonces es cierto que Los Ángeles, California, en algún momento desaparecerá? Tenemos que buscar una bola mágica desde aquí. ¿Tú le estás diciendo mentiroso a Nat Geo? ¿Le estás diciendo a...? No, lo que pasa es que yo tengo la visión de que si yo me respeto, yo no soy adivino, yo lo que soy es profesional y un profesional dedicado toda mi vida, yo no he hecho más nada que no sea estudiar esto, interesarme porque cada día las edificaciones sean más seguras y sencillamente, pues, decirle al país, como siempre le digo, aún tenemos tiempo, tenemos tiempo de ponerle la mano a nuestras edificaciones, no solamente las públicas, sino también las privadas. Mira, se acabó el tiempo. Muy bien, sí, sí. ¿La fosa de Milwaukee es Beninda o es una, como dicen los venezolanos, es malandra? No, no, es Beninda, es la fosa de Milwaukee se está metiendo por debajo de nosotros y nos está levantando. ¿Y de qué manera? Al igual que la fosa de los muertos. ¿Y de qué manera? Eso quiere decir que dentro de unos, dos o tres mil millones de años, ¿no? Vamos a poder cruzar en carro a Puerto Rico. Muchas gracias. Ojalá. Mira, a propósito, bueno, ya para finalizar y agradecerle, por supuesto, decía el padre de la ingeniería civil, el inglés John Smithon, decía que en ingeniería no hay nada ni bien ni mal, simplemente diferente. Ok. Así que ciertamente vamos a agradecer al ingeniero Leonardo Reyes Madera quien estuvo abordando con nosotros acá este tema interesantísimo, ¿no? De la situación de las estructuras en República Dominicana ante precisamente el paso de un sismo que podría ser un tanto catastrófico, ¿no, Roberto? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias, Leonardo. Gracias.